¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, campeón! ¿Se me gusta el Gispa? G. G. Correcto, sí. Chavales, como bien han dicho por aquí, cuando demos el verdicto vamos a tener un descanso y vamos a tener un showcase. Así que que no se vaya nadie. ¡Ya van 10! ¡Ya van 10! Sí. Vale, Jura, Teresa, Mark, Salva, Finvalor y Sebi. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en esta batalla? Por favor, vuestro fallo en tres, en dos, en un grupo. Sebi y Decker. ¡Sebi, Finvalor y Sebi! ¡Maldísimo, bien! ¡Por favor, Lilia! La persona más underground que existe. Su I.K.I. parece inofensivo, pero antes de luego no lo es. ¡Ruido a todos para Dios y todo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ajo en algo! ¡Gracias! ¡Diosito! Yo soy Messi pero en el PSG Voy a por el 30 habiéndome cargado 10 No necesito pedales, el tipo pica piedra Valtan dos pedales, te empujo los pies A ver si arrancas, no necesitas la maleta Yo tengo toda la mano, ten Soy Pedro pica piedra y no lo ves Porque de caminar tengo callos en los pies Y de las fiestas de Sada creo que también Ayer salí y hoy también ¡Diosito! Las fiestas de Sada jugando hoy Pedro pica piedra porque estás rapeando Yo con cabana en el comando Y vamos ahora a tus colegas Para ser Pablo Márbol ¡Oh, oh! Mi acopilador apuntando Escóndete que lo tengo bajo mi mano Tengo el gatillo aquí preparado Puedes correr pero el tiro no será en vano El tiro no va a ser en vano Yo tengo campos de trigo previamente yo he sangrado ¡Eh! Te dejo desangrado como un cochinillo Que ahora está horneando ¡Eh! Campos de trigo que he horneado y Campos de trigo que me he comido Yo soy un adolescente pero estoy podrido Como una mazorca me estoy quitando granos ¡Ya! Yo estoy más viejo en un cuerpo joven Tengo la sabiduría pero no lo note Tengo aquí todo controlado El ron no lo tengo para mí Rapea bien hermano Que creo que en esta batalla no me estás motivando Tenemos al viejo joven Al fofisano y al stonky drogado Última Las motivaciones yo no las controlo Porque cuando salgo siempre salgo solo Voy a por el oro y acabo en el lodo Somos una mierda pero lo somos todos ¡Bien! ¡Po, po, 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 po! ¡Fuertes ruidos chavales que volvemos con las batallas! ¿Qué? Sexo Jurado Tenéis a mal A salmo Tenéis a Diosito ¿Quién se va a chingar a su madre? ¿Eh? Vuestro fallo desde Tres, dos, uno Diosito Se va a eliminado ¡Fuertes ruidos chavales! ...años de experiencia Y más años en general Que todos nosotros juntos ¡Yeah! Se empezó aquí en el cantón ¿Qué? ¿León peleando? Algunos de los campos Un fuerte ruido para ¡Teno! ¡León! Cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡Chico blanco! ¡No de los de México! ¡No de los de México! ¡No de los de México! ¡Sos ¡Uno! ¡Gano! La primera no se baila La primera se rapea Porque para bailar hay tantas Yo no pienso cuál es mi mantra Pienso que pa' bailar bailo Como el que llevas en la espalda Es como Tintunca, puta Yo regoteo O un matemático bueno redondeo La única canción que hoy se baila Es cuando me canten La mujer del pelotero ¡Ey! Tú solo eres un retrasado Y en esta batalla Estás infiltrado Mi colega y yo Pescadores retirados Solo quiero ganar Con un salmón en mano ¡Ah! Y la respuesta hermano Que no iba yo Que iba él El que tienes aquí hallado ¡Oh! Tanto hermano Tanto hermano Tanto hermano Y sin embargo no le da respondido ¡Oh! A mí no me da puto respondido Pero mi ex el otro día Sí que me ha contestado ¡Oh! Estaba en la panorama Todo perdido Y de quedar con ella Hasta me había olvidado ¡Oh! De respuestas las tengo todas juntas ¡Ey! Estoy cogiendo todas las rutas Tus respuestas siempre se me dificultan ¿Por qué es tan abstracto que las veo como preguntas? ¡Oh! Pues vas una vuelta después Si te cuesta Es normal que tiendas a perder ¡Oh! Es tan fácil responder Pero tan difícil para amar Saber rapear bien ¡Oh! Saber rapear bien Yo quiero dar un sharao Para el gris y para el cue Estiendo al infinito cuando rapea Y yo soy como los de Coru Tiendo a E En rapear Tú te crees ser ruida Crees que tú tienes otra puta perspectiva Por eso nunca vas a ser De los puto arriba Yo nunca rapeo Como carne podrida ¡Oh! De los puto arriba Vale crack Bien respondida Pero claro Yo soy el mayor No soy el ruida Soy como Jube El tarot ¡No! El tarot Pero yo prendo la chispa Denor, ¿acaso no te pispas? ¿Qué? Ironía que yo sea de los Hornets Y tenga miedo a cuando me pican las avispas ¡No! ¡No! Vas muy lento por la rampa Doria, te pebo ¿Y tú por qué no te levantas? De desgracias Yo he tenido tantas Que mi futuro me lo lee a una gitana manca ¡Bien! ¡Po, po, po, po! Sexo ¿Vale? Sexo Se va a hacer Se va a hacer ¿Burado? Me voy yo Que benedicto tenéis Para nosotros Tenéis a Marc Tenéis a Salmo Y tenéis a Deno ¿Qué va a pasar muchachos? Desde Tres Dos Uno Se va a tener Deno se va eliminado En un partísimo ruido para el chico de Blanco El chico de Blanco Y de esta pene El chico de Blanco El chico de Blanco Ruido para el chico de Blanco Para arrancar vuestras sedas Pues cojones Pero bueno Pero bueno ¿Qué cojones? Tú a mí me desesperas Somos buenos pescadores Eso es obvio Porque sabemos Dónde comprar las boteras Nosotros somos gigantes De Galicia Llámanos los más grandes Somos los dos Procletas del parque Necesitas gente Pa' poder eliminarme Pa' poder eliminarme Que es raro Que la primera No haya insultado mi físico Por alguna parte No sea nada malo Ni tampoco raro Pase Y tú te ofendes Si te tira del físico O te agrede Deberías de ofenderte Más de haber sido El puto técnico de sonido De Ale Rosense ¡Miego! En serio Haría lo típico Pero tirarte no es lícito Te quejas de que no tiro del físico Y yo nunca me meto Con paralíticos ¡No! Nunca te metes con paralíticos Porque le tengo el tobillo así No te lo niego Le estuvo haciendo el técnico a Le Rosense Estuvo a esto de joderle el concierto A esto de joderle el concierto Pero creo que su concierto fue horrible Nosotros los de Sada no queríamos a ese gilipollas Queríamos Volvater y al puto C Terrible ¡No! Que tus colegas son momias Yo aquí siempre vengo pa' marcar historia De tu tobillo es de coñas Y por la anchura aparece una columna dórica Oye, aquí no me entiendo que te inscribe Que no está Perri Porque la pagaste pa' dejarte vía libre ¡Oh! Y si no se le dice a Le Rosense Fue por la pasta increíble ¡Oh! 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 La pasta increíble Obviamente eso es un puto trabajo Pero si lo cambias por tu puta pasión Todas tus ideas de la mente van pa'l carajo ¡Oh! Perri no vino y es verdad Y ojalá haya venido a rapear Por gente como tú Siempre es que se va Porque no aguanta la mediocridad ¡Yorko! Sexo ¿Vale? Segurado Tenéis a mar, a salvo Y el himnoio incorporado en el suelo Tenéis todos un momento Pues por favor vuestro fallo Tres, en dos, en uno En el suelo se va a eliminado Un fuerte ruido por favor Viene en el nombre de Maniños Pantadores Ese era su anterior el que ya hay Pero ahora tiene un nombre acorde a su nivel de Dios Ruido para todos ¡No! Me das asco En el distrito No puedes conmigo No puedes con mi equipo Lo que más me molesta de este tipo Estoy haciendo equipo con el puto favorito Equipo con el favorito Pero a mí me la suda lo que me digas mi chico Carpiño te echó de la liga Y creo que sin ti estamos mejorando mucho Tor, 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 tor Solamente ofestas, solo restas Por eso es que te contrarrestas Es el mejor porque se junta con Iniesta Pero nadie quiere jugar de extremo en el Huesca Buena trabada, buena trabada Venga mal que a mí hoy no me ganas Tengo una cosa que contarte Voy a eliminarte, Alvar te echa de menos Ella le echa de menos Pero a ti te echa de menos en la boca tener huesca Concientes son huesos Y yo echo de menos tener sobrepeso Te está faltando la esencia No puedes ganarme, a mí me sobra conciencia Te gano conciencia Marques el número pi dentro de la circunferencia Me da igual Es que en serio yo te voy a reventar No puedes conmigo Aquí en Ferrol Saben que nadie es tu amigo Pero qué dices, manega Al final sí que sube la marea Eh, yo si fuera puertorriqueño Las habitaciones que tenías en el hotel Las tuviste que hipotecar ¡Muy bien! ¿Estás de broma? Estoy siempre de chip Jugando a la puta consola Eres el Milán por ahora Lo que no hicieron tus padres Nos lo habría ahorrado una goma ¡Bien! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vaya goma! ¡Qué punto mata! No me ha sido esto, chavales Y vosotros no sois caballos de pegar un punto ¡Ruido! ¡Gracias, joder! De la cara de los pecados ¡Nada, hijo! Vale Volamos De nuevo a Marc Salvo Y ahora tenemos a Thor Incorporado Así que ¿Tenéis todos un maldicto? ¿Sí? Pues, por favor Vuestro fallo en tres En dos En uno Thor solo Thor se va eliminado ¡Un fortísimo, chavales! ¡Tor! Para la siguiente canción de entrada Este es de nuevo un himno Al mundo Camela Tomárate en una Literalmente Pan Comer ¡Aaaah! Krasan ¡Venga! Tira a otro lado Pan 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 ¡Aquí va! ¡Ruido para el Tano! ¡Tres, dos, uno! ¡Fortan! Dicen que me lo dan Y yo ya había empezado Con la barra de antes Sin detenerla que haber cantado ¿Qué? ¿Sabéis cómo va todo hoja al principio? ¿Cómo acaba el final? Todo rompado Desde que te dieron la entrada Habías empezado Eso significa Solo que te lo has pensado Todo preparado El puto Artaipuma Tanto que se ha olvidado Se lo ha preparado ya Porque quiere venir al circo Y eliminar al mar En Call of Duty Soy el pack a pants Solo me usan Pa' durar 20 rondas más 20 rondas más No te voy a tirar de pensadas Pero la que te pensaste allá atrás En la primera En la primera entrada Y la segunda Diciendo que quedan cuatro más Nos vienen dos más Hacemos a los Backstreet Boys Y tú solo eres un puto toy ¿Cómo osas venir siendo sin cara A enfrentarte a los Adley Boys? De pensarlo Tú dices de pensarlo De tirar el balón y cogerlo largo Y aunque no seas capaz de entenderlo Tienes cinco años pa' imitarlo Te equivocas No lo cojo largo Lo cojo solo a golpe de suerte Lucky Strike Un disparo ¿Entiendes? No cojo un cigarros Yo me enciendo el 20 Yo le robaba los paquetes al camello Y no hablo de los cigarros Te robaba planchas enteras Y con la hierba trasfolgando Los cigarros da igual como me lo cuentes Han pasado cosas y me han tocado la mente Ahora soy un ser cagado y deficiente Yo soy Jesse Pickman y el cigarro de la suerte ¿Tienes Jesse Pickman? La risa de Denver Estas que entiendes En ti antes tiras Estás como si fuera Navidad Pero por eso Forkismas Te dominan los sentimientos Marijona Parece que estás en la puta peli de Inside Out Vienes con la puta cadena errao Ten cuidado cuando te drafteen puta pa' SmackDown Hemos pasado de Darius a Delirios Parecemos los putos protas de Insidious Estoy caminando, caminante No hay salido, no hay camino Sexo Vale, vale, vale Si, jurado, después de este pedazo de sexo Digo, le batalló Marc, Salmo y nuestro nuevo Artai Tenéis un perrito, todos Quiero traer Pues, vuestro fallo en 3 En 1 Artai se va eliminando Porque se volviendo, chavales Estamos en la ciudad de Ferrol Pues sabes que yo conozco a una persona Que es la persona más perrolana que existe Pero, la más perrolana La más perrolana, pero la peli rojo ¿Puede ser? Yo, sinceramente, lo hago Que no me estoy enfocando No, no, no me estarás diciendo que es peli rojo Lo es, tío Te lo prometo ¿Alguien sabe de quién hablamos? ¿Alguien sabe de quién hablamos? Hay que hacer la ovación Tenemos que hacer Le damos ovación a nuestro nuevo participante ¡Ruido! Para Golpe! 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 ¡Gracias! El mejor de Galicia, aunque os cueste aceptarlo El mejor de Galicia para mí, para cabana Para esto tú no significas nada Pasar un rato, diré si jodida la vida Pasar un rato contigo, no quiero encima Porque yo estoy debajo Y creo que la milfa a mí me estaba cabalgando Y a ti no te quisió nadie Porque tus huevos están colgados En serio, que yo soy el corsario Tú aquí siempre eres innecesario De mi amigo no me tires, al contrario Que eres un complemento dentro del armario Yo soy un complemento del armario Pero yo para ti soy un sicario Un legendario, un cierto trobario Para mí no eres nada extraordinario Me la suda, eres un chico Y yo te finiquito Él es un mío por lo legendario que es Y tú la copia falsa, dito Se han acabado todos los participantes Y estoy harto de matarles Y ahora a ti te voy a tirar delante Y que la mano que me da de comer Ahora sabe más picante ¿Ves tú no es un perro? Cuando te necesitas te deja de lado Voy con yo, con cabana y con sus hermanos Mark es un aprovechado No es un aprovechado, esto es una royal rato Todos hemos participado Es cierto que después de un tiempo La persona llama está traicionado Última En serio, primo Esta la mayoría no la han entendido Él y yo somos hermanos y no primos Y tú nos has tirado Pero por Zoe, amigo El jurado no tiene ni puta idea de la barbaridad que acaba de decir ¿Qué acaba de pasar? Si los jurados por la local estaba por ahí Joder Bueno, jurado Sé que es una decisión muy dura Pero necesitamos un veredicto entre Mark, Salmo y Cote Se quedan los tres Se va uno, se van dos ¿Qué coño puede pasar aquí? No lo sé Tres, dos, un veredicto Un partísimo ruido